Buenos días ¿Quién anda levantado? Ay, güey Ay, cabrón Buenos días, gente Pues, ando ocupando un carburador, gente Es la única forma de que Pues de que podamos Participar en el evento de hoy Anoche nos tuvimos hasta la madrugada Tratando de Solucionar el problema Unos días, René Unos días, Arturo Nos quedamos hasta la madrugada, gente Tratando de Solucionar el asunto Y pues no No se pudo, gente Dormiste en la camioneta No, me acabo Llegué con mi tío ahorita Pero está dormido el güey Y vamos a Pues ya no sé ni qué chingos íbamos a hacer Porque no Pues no se hizo Bueno Buenos días, Marilu William García Junio Galindo Eh José Joé Martínez Llama Mastis Guillermo Cota Sí, güey, llámame Ya valió verga el pedo No sé qué rollo, gente No No digo que anoche nos quedamos hasta la madrugada Mi tío sacó el carburador Lo limpió Vino otro vato No se pudo Y hicimos varios intentos Y no se pudo solucionar el problema, gente No sé qué le pasó a ese pinche carburador Si nunca había fallado Nunca había fallado No se le movió Y de repente amaneció con ganas de fallar Entonces Buenos días Gradúa la inyección Güey, ya Anoche se le hizo todo Anoche se le hizo todo A ese carburador Anoche se le vino un vato Que arregla carburadores Pues lo Lo habíamos quitado Lo volvimos a poner El vato lo Le cambiamos algunas piezas Y no, no Sí que con la misma pinche falla De hecho creo que ahora está peor la falla Y Pues ahorita viene con mi tío Dijo que venía temprano Para Pues yo ya ni me acuerdo Para qué chingados Vino que venía temprano Este Pues ahorita lo que ocupo gente Es un carburador La única solución que yo le miro a este pedo Es un carburador gente Un carburador Pero el carburador que uso yo pues está medio mamón Es un dominador Un dominator El carburador que ocupo Es la única solución que tengo gente Ya Pues ahorita Pues bien temprano Ando esperando que la gente despierte Para Para ver quién chingos tiene uno Saludos Ponle tu árbol No, no es el árbol No tiene aquel árbol Porque esa falla La empezó desde el domingo pasado Que corrí Por eso no quise correr el domingo pasado Corrí nomás contra el tío Lalo Porque pues ya estábamos ahí Nomás Pero si ustedes vieron la carrera Pues como me quedé atorado en la salida Porque el carro No responde pues Entonces Este Pues ese fue el problema Que tuve el domingo pasado Entonces el domingo pasado empezó Y Y pues Tuve la misma pinche falla Y es que raro Que no está entrando al aire Su base Carburado Bien Pues está raro Fíjate Es lo que no entiendo Porque Ese carburador Ese carburador Me lo carburó El bulbo Porque andamos batallando Cuando recién le metimos Este motor Era el problema que teníamos Y no No le hallábamos La La falla Lo carburó el bulbo Y quedó al putazo El wey Pero la falla era diferente Que la que hace ahorita Eh Quedó bien machine Y ya nunca se le movió Nada al carburador Jamás se volvió A mover ese carburador Ojalá Corrimos el domingo El domingo que corrió muy bien En el infierno Corrió muy bien Todo bien Eh Y el siguiente domingo Pues ya ven que dije Ah pues voy a ir a una Una Pues mi tío No quitó el motor Ni nada Pues dije Vamos a Vamos a un ratito A la Azteca Y ya cuando llegamos A la No bueno Desde aquí Cuando lo prendí Noté ese jale Dije Ah cabrón Le dije Wey Está fallando Le dijo Mi tío Han de hacer las bujillas Me dijo No las cambiamos O está bien sucio El carburador Pues no encontramos El carburador Y dijo Dale Dijo A lo mejor allá Se le quita Con unas pasaditas Se le quita Y pues nada No se le quitó Este Y le di una pasada Y no Pues falló Y luego le di otra Y volvió a fallar Y ya fue que Pues ya obviamente Pues no quise correr Y ya dijo El tío No Pues sale uno Así que el madón Dijo de exhibición Pues ya estábamos ahí Ah pues chingues Le damos Dije Pero pues También pues falló Vinculelo contra él Entonces Pues es una fe Que ya trae Pues no se que pedo Han distribuido Se faltan los polos Dentro Wey Se quita el tampón No por eso Que le pusimos Es otro Wey Ya no es el mismo Ya no es el mismo Cobarrube No tendrá uno Es lo que estoy esperando Ahorita el mallito Le marqué Temprano Ahorita hice una llamada Todos están dormidos Hoy el mallito Me contestó Me dijo que Iba a marcarle Cobarrube Ahorita A ver si tiene uno Porque es la única solución Pues que alguien Tenga un carburador De esos Y que me lo preste Para ponerlo Para hoy nomás Pues nomás sería Para hoy Porque ya Lo voy a Le voy a cambiar Lo voy a hacer De etanol Dice Humberto Martini Tuve un problema similar Y fueron los cables El distribuidor Ya los cambiaste Pues son nuevos Los cables Los cables Son nuevos Estás enojado Infierno Porque lo van a vender Pero está Fagando Y se va a lanzar Naval Así Llévatelo Fanny Barra Pues no tiene caso Llevarlo Porque pues Como voy a llevarlo Así Si no Pues no funciona O sea No es mucho Lo que hace Pues acelera Si se ahoga Pues Entonces Si podría llevarlo Pero Estaría arriesgándome A que Querlo correr A huevo Y me lo madre Pues Porque aviento Un putero de humo Porque parece Que lo que parece Que está pasando Parece que está Echando mucha gasolina Además Eso es lo que parece Puede ser la bomba de gasolina Pierde presión No Tiene un chingo de presión No pierde nada de presión Checamos la bomba El Pues tengo para checar la presión Y no La presión nunca baja La presión está muy buena El regulador de presión de gas También Checamos eso Presión de gasolina Más aire Menos aire Más gasolina Menos gasolina Todo se hizo ayer Ayer se estuvo Le digo Ayer vino un vato que Pues que le mueve los carburadores Y vino En la madrugada Vino el vato Porque estuvimos hasta la madrugada aquí Y nada No 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 Pues no se hizo No funcionó Subió el jet de gasolina Ya también se le subió Miguel Se le subió el jet de gasolina Se le subió el jet de gasolina Se le subió el jet de aire Y nada Se limpió Se lavó Todo Nada Checa la bobina Ya les anda dando Pero no es garantía Que sean Nuevos Que no fallen Pues ya sé que no Pues pero Pero pues Valiendo madre Quizás algo mal está pasando Pues la única es que pongan Los cables Rojos Esa va a ser la última Calarle Pero Ahí tengo los cables Los que tenía original Pues unos cabletes rojos Pero no No es tampoco eso Porque no avienta Ningún tipo de Chispa No O sea Ya se hicieron varias pruebas Y no No indica que sea nada De corriente Porque hicieron explosiones O algo Pero no hacen ninguna explosión Pues Simplemente se ahoga Entonces no hace Si hicieron explosiones Pues fuera un problema De corriente De hecho hicimos una prueba Ayer Con un cambio De cables Ahí Y hizo explosión De volada Pero no El problema Que no No hace explosión Pues no hace nada O sea Simplemente se ahoga El carro Lo que pasa Kiko Cervantes Sabe a carburadores Gerardo Esquer Terán Si te le voy a echar un grito Gerardo Muchas gracias Gerardo Buenos días Muchas gracias Por el parote El otro día Gerardo Muchísimas gracias Gerardo Prueba Por no dejar Arrogante Pues ya probé César Ya se probó Todo eso Si te pasa La esperas Todo se hizo Diego Todo se hizo Ayer Se destapó Se limpió Se volvió Se volvió a destapar Se volvió a limpiar Se supletió Todo se hizo Todo se hizo Y no quedó nada Cargale contra el carburador Si es lo que vamos a hacer Francisco Es lo que queremos hacer Pero no hay Pues Es lo que ando ahorita buscando Es lo que ando buscando Ahorita un carburador Ahorita pues Me levanto temprano Pues viene con mi tío Pero puede estar bien dormido El güey Y crudo Este Y pues es la única opción Es cargale contra el carburador Pero Pues ahorita lo que Es lo que ando buscando Intensamente Uno Porque ya se hizo Todo lo que se pudo Anoche Le digo Estuvimos hasta la madrugada Como hasta las 2 de la mañana Estuvimos Y Y no No cabió No cabió Acuérdate que lo cambiaste Dice Rogelio Cambie que güey Dice El movimiento La falla siguió Entonces Pues nosotros pensamos Que habían sido Los bujillas O 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 Una falla Que nunca había hecho Yo te llevo Uno de Mil Cincuenta César Hernández César Eres el El zanahorio A ver Si Si zanahorio Pues Tendría que ser Un dominador O O Si O Uno que sea Pero Cupre A venirse Ya Zanahorio Si Si tiene el carburador No interesa Dejarse venir En cuanto tenga Chanza Para no hacer Movimientos Y esperarlo Cambiarlo Y si ya jala Pues así nos vamos Y nos vamos temprano O nos vamos a ir a la azteca Y ahí calamos Para no llegar calando Al evento Pues si quiere Yo voy por usted Usted me dice Si tuviera un dominador Pues a toda madre Y si no tiene un dominador Ocuparíamos El Una base Una ¿Cómo se llama? Un 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 adaptador Para ponerlo Pero Preocuparía Venirse ahorita Zanahorio Lo más pronto Que se pueda Para Para alcanzarse Todo ese movimiento Y vamos Y vamos Una calada A la azteca Si Si se deja Venir Me dice Y pues ahorita Pues para ya No hacer movimientos Porque eso es lo único Que me queda Pues Cambiar el carburador Y ya mejor Ahorita pegar Una pinche Y limpiar el carro Porque está ahí Marrano el güey Y ya no hacer Movimientos Más que Quitar ese Ahorita quitarlo Y esperar que usted Venga Zanahorio Sería la única Opción Porque no me queda De otra Ya estuve buscando Ya estuve buscando Y no No Ay Nadie tiene Pues Es que es un carburador Medio batallosón No es un carburador Normal Pues es un carburador Muy grande Yo tengo Dominador 1500 1050 Ah pues déjese Venir Zanahorio Déjese Le marco Le voy a marcar Zanahorio Ahí le voy Para poner de acuerdo De una vez Como acá El zanahorio Gente ¿Dónde? ¿Qué ole? Buenos días Buenos días Aquí Aquí andamos Con el detallito Ese Dice que usted Tiene uno Tengo dos Tengo tres A la verga No hay Ni uno Que tiene tres Y ahorita Ah bueno Y se vendría Ahorita O como Como le haríamos Porque el cooperador Inicia lo más pronto Que se pueda Para alcanzar Y se me va a bajar Y los tengo Y los tengo Quitados Nomás los Adartos O el Te cae Y Ah bueno Entonces Para entonces Ahorita Me mandan la ubicación Porque no se llegaba Por el tío Ah si Yo se la mando Ahorita Entonces Ahorita Lo que voy a hacer Pues ya no Ya no voy a mover Nada Ahorita Que se levante Mi tío Nomás Lo vamos a quitar Ese que tiene puesto Y Ahorita Le voy a llamar Un carguachero A alguien Que me lave El carro Porque está Bien marrano El güey Y pues a ver Uno tiene que Funcionar Esos tres Ya si No jala Ninguno Pues aquí Pero estoy seguro Que eso es Porque no hace Explosión No hace nada Pues el carro El mío El mío Está trabajando Está funcionable El cien por ciento Ah pues con eso Entonces Vamos a A jalar Con ese entonces Ah no Pues entonces No lo interrumpo Y Y yo te le mando La ubicación Y lo más que Ahorita Miré Me acabo de levantar Y miré Tu Tu Esos En vivo Y acabo Está fallando Si Anoche Y esa falla La empezó De la semana pasada Pues La semana pasada Y no le movimos nada Y así como había jalado muy bien Lo subimos a la rampa Lo bajamos Y mi tío iba a sacar el motor Pues para hacer ese jale Que hicimos Y como no lo hizo el güey Le dije No pues vamos a las tecas Le dije Pues ahorita que no le moviste nada Le digo Y empezó Empezó con esa falla Y pensamos que eran las bujillas O que era el carburador Y pues así me estuvo fallando allá Pues no quise correr el domingo Pues por el pinche fallar que traía Y ahorita pues la Pues la optó Pues la misma falla Y no No Ahorita no va a ver Hay que volar Y la voy a pegar Ok Entonces ahorita le mando la ubicación Zanahorio Sale A usted Pues ya está gente Habemos Zanahorios Dice que tiene tres A la mierda No mames Aquí no encontró ni uno Y tiene tres Pues se va a tener los tres Y ya parece que se Se arregló el asunto El botonazo No No Hijo de su puta madre Este Hijo de su puta madre Ángel Argenio Acosta Muchas gracias Argenio Entonces ahorita lo que voy a poner Me hacer gente Voy a buscar un carguachero Ahorita Que venga a domicilio Para que me lo lave Ahí está tirado el güey Y nada Esperar el zanahorio Esperarlo Nos vamos a ir a la azteca Allá vamos a ir a probar Todo Y Y de ahí ya Pues de ahí ya Al evento Entonces lo que voy a hacer Es ya pegame un baño También gente Entonces Uy pero No me he bañado A la verga Me pego un baño Me rasuro Y me Me pego una Shainiada En lo que se levanta Mi tío Y en lo que se viene Viene el zanahorio Y consigo un carguachero Simón Ya está solucionado Gente Pues vamos a ver Ojalá que sea ese pedo Yo son amigos Alán Castillo No Al compa zanahorio Al pie El cañón Siempre ha estado Mi compa zanahorio Algo bien el señor este Yo creo que puede ser Distribuidor Albert Y lo que va Ese distribuidor que tiene Es otro güey No es el mismo Lo cambiamos Es otro güey Y trae la misma falla Entonces No creo que sea Distribuido yo Porque no hace Ningún tipo de explosión Pues No hace explosión No hace nada Simplemente se está ahogando El carro Se ahoga A lo que estaba viendo El morro que vino ayer Que sabe de reacarburadores El carro Activa mucha gasolina Pues El estuvo yendo ahí Y activa un ching En cuanto acá Se activan las cuatro gargantas Cuando no se deben de activar Así o algo así No se están explicando ahí Y pues Algo tiene ahí Que activa Gasolina y demás Un aporro para el zanahorio Si Un zanahorio Otra vez Otra vez salvándonos Las papas Llévate desayuno El tío Para que se ponga Está dormido El güey Le voy a traer un bote Para que se despierte No Pues voy a ir yo A la casa Gente A darme una chineada Y ahorita Porque ahorita No voy a perder más Ya el tiempo Gente Pues ahorita nos vemos Parece que si Vamos a ir al evento Y a ver Ojalá que sea Lo del carburador Que traiga el zanahorio Va a traer tres Así que uno Tiene que Que funcionar Y así es La misma mamada Pues entonces Ya Pues va a ser otra cosa Pero lo dudo mucho Yo estoy seguro Que va a ser El burador Ay wey Ahorita nos vemos Pues buenos días Gracias Gracias